El amo ha muerto, no habrá más sorpresas de Chun Lin Su con su magia. Murió tal como vivió, un hombre envuelto en misterio, y el mayor misterio de todos fue su forma de morir. En la voz de nuestro compañero Julio López nos hacíamos eco de una reseña de prensa del año 24 de marzo de 1918. Hacía referencia a la muerte de un personaje que seguro que muchos de los que nos están escuchando es la primera vez que oyen, Chun Lin Su. Un personaje con una vertiente vital muy particular, él siempre se hizo pasar por chino, pero era americano. En definitiva es uno de los grandes magos de escena de comienzos del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del siglo XX. Muchos de los magos actuales han heredado no solamente algunos de sus juegos más increíbles, sino también la puesta en escena y sobre todo el misterio que rodea al propio personaje en sí. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias Nacho, un placer. Jorge Blas es mago, es ilusionista, es conjurer, como dicen los ingleses, es quizá uno de esos herederos de William Robinson, este mago americano, nacido en el último tercero del siglo XIX, fallecido en 1918. Ahora, en pocas fechas, el 24 de marzo, vamos a recordar, celebrar, no recordar, su muerte. Una muerte bastante dramática, luego hablaremos un poco de ello, pero yo decía ahora al principio que Chun Lin Su se caracterizó por aparecer vestido en el escenario, incluso su aspecto físico, la forma de hablar, absolutamente todo. Y lo identificaba con un chino, pero el tío era americano y engañó a todo el mundo. A todo el mundo y lo increíble es que en sus inicios pues no lo hacía, fue algo que fue poco a poco adquiriendo y bueno, empezó de hecho con no mucho éxito llamándose Robinson el mago misterioso y poco a poco descubrió ese personaje que cambiaría su carrera para siempre. Y no solo la suya, sino la de magos posteriores que se inspiraron en él. Él llegó a ser el mago mejor pagado de su tiempo gracias a ese personaje y al exotismo que mostraba en sus shows, en las ruedas de prensa, en las que también mantenía el personaje. Engañaba a los periodistas porque él no hablaba chino, pero chapurreaba y la gente compraba eso. La gente, de hecho, tenía un ayudante en el equipo que era chino y que le ayudaba a preparar esas estafas en los medios de comunicación mediáticas. Hay anécdotas muy curiosas de que él precisamente se presentaba, como decías ahora, delante de los periodistas. Le preguntaban en inglés, él entendía perfectamente, lógicamente, pero su ayudante chino hacía que le traducía. Y él le hablaba en un chino inventado a su ayudante y era el ayudante el que traducía la respuesta al inglés. Es un personaje bastante carismático. Yo lo pensaba antes, cuando venía hacia la radio contigo, yo creo que es la primera vez en la historia de la radio en España que se dedican unos minutos a la historia de Chun Lin Su, uno de los magos más increíbles de la historia de la radio. Pues luego, y que vamos a cumplir 100 años de su muerte, con lo cual es algo memorable, algo para recordar. Y, de hecho, inspiró, como decíamos, a muchos magos. Después, Oquito, por ejemplo, se convirtió en un mago extraordinario. También adquirió ese personaje chinesco, ese personaje oriental. Su hijo Fu Manchu, que se convirtió en uno de los grandes magos del siglo XX, recorriendo muchísimos países, entre ellos España, haciendo grandes espectáculos. En la época dorada de la magia, cómo trasladaban toneladas de material en camiones, llegaban a una ciudad, montaban el show de magia más grande jamás imaginado. Y todos ellos, yo creo que son herederos, de alguna forma, de esa estética y de esa puesta en escena que inició Chun Lin Su. Además, lo tenía aquí anotado, la manera de muchos magos en el siglo XIX y XX de crear personajes, de aparecer como lo que no son. Es decir, hay algunos personajes, un amigo común, Juan Tamariz, por ejemplo, que es personaje dentro y fuera del escenario. Pero hay otros en donde realmente la personalidad que adquieren en el escenario es totalmente diferente a lo que muestran en su cotidianeidad. William Robinson estaba casado, tenía hijos. Y las fotografías que vemos de él, de esas reuniones, de círculos mágicos en Estados Unidos o en Inglaterra, él iba vestido de paisano. Todo el mundo sabía que él era Chun Lin Su, pero solamente en un círculo muy cerrado de magos. Eso es muy mágico, muy vinculado a los magos. Se mantenía mucho el secreto, efectivamente. Y mira, hay en películas como el de Prestige, el truco final, donde muestran un poco eso, ¿no? Hasta dónde puedes llegar a mantener el secreto. Yo creo que en esa época, desde luego, ahora los secretos, por supuesto, se protegen, pero en esa época era aún mayor, ¿no? No había tanta información, no había tanta internet, tanta comunicación entre las personas. Era más difícil la comunicación. Y eso hacía que un secreto se mantuviera muchos años bien guardado, ¿no? De hecho, entre los magos había muchas batallas. Por ejemplo, no fue Chun Lin Su, pero Fu Manchu, del que hablábamos, que heredó su estilo, vino a España a hacer una serie de actuaciones. Y resulta que un mago catalán llamado Li Chang, era un mago que se inspiró en el personaje de Fu Manchu y, de hecho, copió gran parte de su repertorio. Fu Manchu, en las memorias, se llama Illusion Show, el libro, cuenta cómo cuando vino a Cataluña un mago le fusiló toda la actuación, incluso el vestuario, como un poco una nota negativa a lo que le había pasado en su carrera. Y que no pudo actuar aquí tampoco, ¿no? Porque digo, ¿para qué voy a ir si ya es este amigo? Claro, si ya hay un tipo allí que me está copiando, ¿no? Lo has mencionado ahora, ¿no? Hay películas como el truco final. Yo tengo aquí anotado también Magia, la luz de la luna, que es una película de Woody Allen, donde el protagonista es un mago que en el escenario adquiere el personaje de un chino. Está todo ello inspirado en Chun Lin Su. Maravillosa película, además, que muestra la batalla entre los magos y los mediums, ¿no? El mago racional, el mago que conoce los secretos, y el medium que, por lo general, salvo alguna excepción inédita, venden humo y cuentan un poco del más allá y, bueno, pues utilizan trucos de mago encubierto, ¿no?